Y ya estamos de regreso en Hoyos Noticias junto a Isel Guerra para conocer las noticias más importantes del ámbito internacional con mucha preocupación puesta en Ucrania porque finalmente Estados Unidos autorizó y se lanzaron misiles a territorio ruso, misiles de fabricación estadounidense. Bienvenida, cuéntanos todo lo que está sucediendo porque se han ahí destacado muchísimas, muchísimas consecuencias. Así es, ¿cómo estás, Mati? También a quienes nos ven y escuchan a esta hora con esta acción militar que ha lanzado durante esta jornada Ucrania contra Rusia con el lanzamiento de seis misiles de largo alcance, ¿no? Y que son de hecho las imágenes que estamos viendo allí en pantalla, son imágenes de archivo, pero es para representar básicamente cómo son justamente estos misiles Atkams que, como bien señalabas tú, Mati, son de fabricación estadounidense y por eso veíamos precisamente cómo el día domingo por la tarde Biden autorizaba finalmente su uso, algo que no han pasado ni dos días y finalmente Kiev lanza justamente este ataque contra una región fronteriza de Rusia. Estamos hablando de la región de Bryansk. Y claro, con esta información que trascendía en horas de esta mañana, porque el ataque aparentemente habría sido eso de la C-13 con 25 minutos hora local con la versión de Rusia que señala que al menos cinco de estos misiles fueron interceptados y el último no es el que resultó dañado y cuyos fragmentos cayeron en una instalación militar en Rusia. Lo cierto es que esta es una importante escalada, es primera vez que Ucrania lanza un ataque de estas características y además coincidiendo con que hoy es el día número mil, precisamente de un conflicto que está algunas semanas de cumplir ya tres años. Vamos a revisar precisamente parte de las declaraciones que entregaba durante esta jornada el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien si bien no confirmaba explícitamente la utilización de estos misiles durante esta jornada, sí reconocía que ya los tenían en su poder y que básicamente están autorizados para poder utilizarlos. Lo siento, no voy a entrar en detalles. Ucrania tiene capacidades de largo alcance. Ucrania no solo tiene drones de largo alcance fabricados en Ucrania, sino que también tenemos Atkams y los usaremos todos ellos. Mil días después de la invasión rusa, creo que es suficiente para entender que Putin no quiere la paz. Incluso en este día, esto es un hecho y no solo palabras, no retórica, quiero decir, incluso en este día mataron a nuestros civiles. Incluso en este día presentaron una estrategia de armas nucleares. ¿Por qué no presentaron una estrategia de paz? La pregunta que hacía durante esta jornada Zelensky, teniendo en cuenta que ya este conflicto se extiende por más de dos años y medio y la posibilidad de poder alcanzar una negociación, una mesa de diálogo, al menos abiertamente no pareciera ser una opción factible para Rusia. Su ministro de Asuntos Exteriores entregaba declaraciones durante esta jornada, teniendo en cuenta que está en Brasil, en la participación de la cumbre del G20 en Río y allí entregaba algunas posturas respecto de la versión de Rusia. ¿Por qué? Por ejemplo, acusaban que esta era una señal de Occidente de querer profundizar este conflicto, teniendo en cuenta que para la utilización de los Atkams se requiere de la aprobación de la administración estadounidense. Y en esa misma línea también advertía con consecuencias a tope o a medida, relacionando justamente el ataque que se registraba durante esta jornada. Estamos hablando de misiles que pueden alcanzar velocidades supersónicas, que tienen la posibilidad de alcanzar un radio de 300 kilómetros y con ello impactar justamente por dentro de la línea del frente que se ha visto en estos últimos dos años de guerra. Y con la capacidad además de poder trasladar una ojiva de unos 170 kilos. Y claro, todo esto ha generado una serie de preocupaciones también en Europa. Vamos a revisar parte de las declaraciones que entregaba durante esta jornada el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov. El hecho de que los Atkams hayan sido utilizados repetidamente en la región de Bryansk esta noche, por supuesto es una señal de que quieren una escalada y es imposible utilizar estos misiles de alta tecnología sin los estadounidenses. Putin lo ha dicho muchas veces. Él advirtió sobre cómo cambiaría nuestra posición si se aprueba esta capacidad de alcance de la que están hablando ahora, hasta 300 kilómetros. Bueno, ahí estábamos revisando parte de las declaraciones que entregaba durante esta jornada Sergey Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, respecto de la eventual respuesta que podría lanzar Rusia ante este ataque que se registraba durante esta madrugada. Todo esto, por cierto, ante el temor de Europa, de cómo esto podría escalar eventualmente cuando ya se alcanzan mil días de este conflicto. Durante esta jornada, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también entregaba sus declaraciones, su reacción también, por cierto, a esta autorización que dio, concedió el pasado día domingo Estados Unidos y que finalmente dos días después Ucrania utiliza para lanzar este ataque. Vamos a revisar también parte de esas declaraciones. Creo que esta decisión es una respuesta a la agresividad sin precedentes de Rusia que hemos visto en los últimos días. Además, en vísperas de una reunión del G20 en la que Rusia participa, creo que esto demuestra la voluntad de Rusia de entablar un diálogo y por eso me parece que es la decisión que han tomado los estadounidenses. Italia, como ustedes saben, ha tomado otra decisión y es una de las pocas cosas en las que todas las fuerzas políticas están de acuerdo. Obviamente, también entiendo el punto de vista de otros países. Comprendo anche el punto de vista de altra nación. Bueno, esta es solo una de las tantas reacciones europeas que hemos visto durante esta jornada, sobre todo teniendo en cuenta que en paralelo a esta información que se conocía en Horace de esta mañana desde el Kremlin, informaban que estaban actualizando su doctrina nuclear. Uno de los últimos cambios ocurrió en 2020, antes del inicio de esta guerra y se ha ido modificando durante este último tiempo y ahora con esta nueva actualización a la doctrina nuclear o a la política nuclear, básicamente hay tres conclusiones, partiendo porque Rusia considera una agresión a cualquiera que lleve a cabo un estado no poseedor de armas nucleares, pero que con la participación de un país nuclear se realice un ataque independiente del tipo de armas que utilice. Y claro, a eso además se suma que un ataque a Bielorrusia también es considerado un ataque a Rusia. Aquí básicamente se amplía la definición de lo que se considera una agresión, se reducen las condiciones para el uso de las armas nucleares y claro, todo esto a raíz de estas líneas rojas que ha marcado el Kremlin, básicamente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante estos últimos dos años y medio, porque vimos una situación similar con advertencias lanzadas por Rusia, por ejemplo, con la aprobación y la autorización de que Ucrania pudiera acceder a los F-16, a estos aviones cazas. Vimos lo mismo también con el caso de los tanques y el sistema de defensa antiaérea Patriots, donde en su momento Rusia advertía con graves consecuencias. Y claro, en una de las últimas modificaciones a esta doctrina nuclear que se vio fue en septiembre de este año, cuando se rebajaba nuevamente este umbral y se definía como una, cuando Rusia más bien, enfrente una amenaza crítica a su soberanía. Lo cierto, Mati, es que hemos visto como de parte de Europa algunas naciones ya han comenzado a prepararse ante un escenario de guerra sin llegar a ser alarmistas, pero de todas formas... Yo me alarmaría porque Finlandia, Suecia y Noruega han repartido manuales para sobrevivir una guerra. Exacto, sí, de hecho vamos a ver precisamente parte de esas imágenes, cómo es este folleto que ha comenzado a, por ejemplo, Suecia repartir a contar del día de ayer con el título. ¿Qué hacer en caso de crisis o de guerra? Una actualización, una nueva copia, teniendo en cuenta que el anterior se había redactado hace seis años atrás, el 2018, y ahora con el doble de páginas, 30 en rigor, por ejemplo, le enseña a la población a cómo encontrar refugios antiaéreos, cómo detener hemorragias graves, cómo tratar con mascotas, así como también cómo lidiar con la ansiedad y cómo hablar con los niños sobre esta guerra, así como también qué hacer en caso. Buscar pastillas de yodo. Exactamente, así como qué hacer, ¿no? En caso de que pueda caer una bomba nuclear. Y claro, tú lo señalabas en Matizona de varias naciones, este es el folleto que ha comenzado a repartir desde el día de ayer Suecia, pero también Finlandia, Noruega, también han comenzado a publicar estos preparativos. Ojo, no solo en caso de una guerra, sino que, por ejemplo, en el caso de Finlandia, ante incidentes o crisis, y en el caso de Noruega, ante clima extremo, guerra y también otras amenazas. Todo esto en medio también de lo que hemos visto y que han denominado en Europa como una guerra híbrida. Y eso nos lleva, por cierto, a nuestro siguiente tema. El día de ayer, por la tarde, se conocía respecto de estos cortes en al menos 12 cables que cruzan justamente el mar Báltico. En el caso particular, cables submarinos entre Lituania y Suecia, así como también entre Finlandia y Alemania. Y con la postura que han adoptado, por cierto, estas naciones europeas en estas últimas horas, donde ya están deslizando la opción de un sabotaje de parte de Rusia, sin mencionar directa o específicamente al Kremlin, pero teniendo en cuenta también algunos antecedentes. Lo vimos hace dos años atrás con el Nord Stream 2, este gasoducto. Y claro, aquí con esta información de estos 12 cables submarinos que resultaron cortados el primero el pasado día domingo y el de Finlandia y Alemania el día de ayer por la tarde. Y claro, con las diferentes reacciones que hemos visto durante toda esta jornada de parte de diferentes autoridades. De esto vamos a revisar precisamente parte de las declaraciones que entregaba durante esta jornada la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania. Horas antes, el ministro de Defensa deslizaba allí la opción de un sabotaje contra su país. Ahora también estamos viviendo esto en Alemania, que geográficamente se encuentra en el corazón de la Unión Europea, por así decirlo, con ataques cibernéticos, vigilancia y espionaje de infraestructuras críticas. De repente explotan paquetes que se supone que se transportan en aviones. Y ayer, como usted ha mencionado, se rompió un cable de datos entre Finlandia y Alemania, que probablemente también afectó a Suecia. Nada de esto puede ser una mera coincidencia. Bueno, avanzamos en conexión global porque hay otros temas que han estado marcando esta jornada de día martes y eso nos lleva hasta Estados Unidos. Ya han pasado casi cuatro meses de las elecciones en Venezuela y el gobierno de Joe Biden ha reconocido a Edmundo González como presidente electo de la nación sudamericana. Y esto a raíz de un mensaje que vamos a pasar a revisar a continuación a través de su cuenta de X. El jefe de la diplomacia, Anthony Blinken, publicaba hace algunos momentos atrás. El pueblo venezolano se pronunció contundentemente el 28 de julio y nombró a arroba Edmundo GU electo. La democracia exige respeto a la voluntad de los electores. Rápidamente, por cierto, la figura opositora, el candidato de la oposición, también replicaba justamente ese mensaje. Y allí, con lo que ven ustedes en pantalla, agradecemos profundamente el reconocimiento a la voluntad soberana de todos los venezolanos. Este gesto honra el deseo de cambio de nuestro pueblo y la gesta cívica que juntos protagonizamos el pasado 28 de julio finaliza justamente este mensaje de Edmundo González unos momentos después. Claro, Estados Unidos se suma, por ejemplo, a la decisión que adoptó hace algunas semanas atrás el Parlamento Europeo, donde también reconocía y calificaba a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Todo esto a raíz de las elecciones del pasado 28 de julio, donde podemos recordar, por cierto, que el Consejo Nacional Electoral de la Nación Sudamericana reconoció lo que ellos aseguraban, era la victoria de Nicolás Maduro, pese a que incluso hasta este momento, cuando han pasado todos estos meses, no han publicado las actas, cosa que hacía hecho justamente la oposición. Eso, por lo demás, le valió que Edmundo González terminara abandonando Venezuela con destino a España. El cambio de mando originalmente estaba previsto para el próximo 10 de enero. Habrá que ver finalmente qué ocurre en el país sudamericano. Vamos a finalizar rápidamente con noticias que llegan desde Estados Unidos y una decisión que muy probablemente podría tomar forma en las próximas horas, jornadas o incluso semanas. Y esto es porque la Fiscalía de Nueva York, en concreto el distrito de Manhattan, ha accedido hasta cierto punto a suspender la entrega de la sentencia contra Donald Trump hasta cuando termine su presidencia, es decir, en cuatro años más. Y claro, todo esto en medio del caso de Nueva York por Stormy Daniels por el pago de los 130 mil dólares para pagar básicamente su silencio y que no revelara en las elecciones del 2016 que había sostenido una relación extramatrimonial con la actriz de películas para adultos. Y claro, con un caso histórico, Trump declarado culpable, 34 cargos por falsificación de registros comerciales. Lo que ha trascendido durante esta jornada es que entonces el fiscal de este caso habría accedido a esperar cuatro años más para que se lea la sentencia en contra del presidente electo de Estados Unidos. Bien. Muchísimas gracias, Isel. Isel Guerra con todas las noticias internacionales. Y a esta hora de la tarde, Isel, nos vamos a una...